Hola, buen día. ¿Cómo andan? Feliz lunes. Bienvenidos a Noticias a las 12.30. En media hora vamos a hablar de lo importante que está pasando en este momento. Empezamos con los títulos. No, 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 no. Durante el fin de semana tres nuevos crímenes se acudieron a la ciudad por la violencia que se registra. La semana pasada la ministra de Seguridad, Sabina Federick, firmó un convenio con el gobernador de Santa Fe para que Nación asista a esa ciudad en la lucha contra el crimen organizado. Evo Morales designó a un ex ministro como su candidato presidencial. Se trata de Luis Arce, ex ministro de Hacienda y conocido como el padre del llamado Milagro Económico Boliviano. Su compañero de fórmula será el ex canciller David Choquehuanca. Ambos son los funcionarios que más tiempo estuvieron durante los 14 años de gobierno de Evo Morales. Y por la Superliga River llegó a la punta con dos goles del colombiano Santos Borré. El millonario ganó 2 a 1 ante el Independiente de Avellaneda y alcanzó a Argentinos en la cima del campeonato. El local, con el debut de Lucas Pusineri como técnico, terminó con 10 jugadores tras la expulsión de Barbosa. Vamos a ver cómo está el tiempo en este lunes caluroso en la ciudad. 32 tenemos y por ahora no está previsto que llueva. Eso sí, a la tarde estaba previsto que caigan algunas gotas, no las suficientes como para bajar mucho la temperatura. Fíjense que a la noche tendremos 27 grados. Más adelante vamos a compartir el pronóstico extendido. Y vamos a repasar el estado de los subtes. Recuerden que la línea A llega hasta la estación Perú porque todavía están haciendo obras en Plaza de Mayo. La línea E funciona con problemas, hay demoras allí y problemas técnicos. Y atención porque la línea C no presta servicio por obras. Por un buen rato no habrá servicio en la línea C. Exactamente hasta el 2 de febrero la línea C, Retiro Constitución, va a permanecer cerrada. Están renovando el sistema de señales. También se van a hacer reformas en la estación Retiro, de acuerdo a un comunicado de subterráneos de Buenos Aires. Vamos a ver cuáles son las alternativas para aquellos que no pueden tomar la línea azul. Recuerden, hasta el 2 de febrero están estas alternativas. Las líneas 100, 9, 45 y 70 de colectivos. También se podrá usar la estación Retiro de la línea E y el Metrobús de la 9 de julio y el del Bajo Porteño. Pero básicamente las cuatro líneas de colectivos que reemplazan a la C son esas que ven en pantalla. La autopsia realizada a Fernando Baez Sosa revela que el joven fue asesinado por golpes en la cabeza. Básicamente la autopsia habla de un traumatismo de cráneo. Diez de los acusados se negaron a declarar. Ahora se espera que el undécimo detenido, Pablo Ventura, que fue capturado en Zárate, sí hable. Sin embargo, lo hará para desligarse del hecho. Su abogado adelantó que dirá que no estuvo en Gésel aquel fin de semana. Los otros 10 detenidos fueron trasladados a la cárcel de Dolores, aunque en unas horas serán llevados otra vez a Villa Gésel para someterse a una ronda de reconocimiento. El objetivo de esa ronda de reconocimiento va a ser saber quiénes agredieron directamente a Fernando, es decir, quiénes fueron coautores de homicidio y quiénes fueron partícipes, primarios o secundarios. Lógicamente este video también está incorporado al expediente como prueba para ver qué rol tuvo cada uno. Y a todo esto, este nuevo video fue difundido por el boliche. Muestra cómo el personal de seguridad echa del lugar a los rugbyers, que después fueron quienes protagonizaron la pelea mortal en la calle. Los agresores fueron conducidos por una puerta lateral a la pista que da hacia la avenida 3. Ahí ven ustedes al primero en ser sacado a la fuerza, un joven rubio, que lleva el pelo atado con un rodete. La mayoría del grupo sale de manera pacífica, incluyendo estos que se lavaron la mano y la cara antes. Y después está el caso de otro joven, que van a ver en unos segundos, que debió ser arrastrado contra su voluntad, mientras dos patobicas lo tienen neutralizado. Fíjense, allí viene uno de los que más resistencia produjo. Así lo llevaron hasta la calle. Y una vez afuera, los jóvenes continuaron las agresiones contra Fernando Baez Sosa y su grupo de amigos. La víctima fatal era hijo único. Estaba de novio, había viajado a la costa para pasar un fin de semana con sus amigos en la playa. Días antes de emprender el viaje, con todo su papá, se había anotado para cursar las primeras materias de la carrera de Derecho, después de haber aprobado con éxito el CBC el año pasado. Esta mañana velaron sus restos en una cochería del barrio de Caballito. Ni siquiera si hubo una pelea, un roce, no justifica que se pongan 10, 11 personas por un chico solo. ¿Qué piden como familia hoy frente a una tragedia así? ¿Qué es lo que piden? Solamente justicia. Fernando es un tipo bueno. Nosotros hablamos en familia para que ellos se vayan a vivir allá en otro país, en Paraguay, pero optó por la nación argentina. ¿Usted le pidió que se vaya a Paraguay? Sí, yo le pido. ¿Usted le pidió que se vaya a Paraguay? Y tenemos nuestra familia allá. Y optó por quedarse acá. Él dice que tiene futuro acá en la Argentina. Y le pasó esto, le traen en un ataúd. Doloroso mismo. Y a todo esto, la Unión Argentina de Rugby se pronunció por el hecho. Nuestro juego convive con el contacto físico desde muy temprana edad, pero siempre dentro de un claro reglamento. Quienes no lo entienden de esta manera y usan su fuerza física en detrimento de otro, no representan nada del rugby ni sus valores, dice este comunicado. La entidad también aseguró que trabaja en un programa de concientización que colabore para que estos casos no sucedan nunca más. Esta mañana hubo un operativo de la Brigada Antiexplosivos frente a la casa del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, en Flores. La policía de la ciudad llegó hasta este inmueble, ubicado en Membrillar 533, en donde se había encontrado una caja, esta, con un cartel que decía frágil. El escuadrón antibombas lo revisó y descubrió que dentro del paquete solo había basura. Ahora falta saber quién dejó este paquete y si tuvo la intención de intimidar o si se trató simplemente de un hecho casual. Y nos vamos a Córdoba, en donde dos jinetes se accidentaron en Jesús María por caídas. Este es uno de los casos, el peor, uno de ellos, se encuentra internado en grave estado en un hospital de la capital provincial. Se trata de Leonardo Trevisán, de 38 años, perteneciente a la delegación de Entre Ríos. Estaba segundo en la clasificación y buscaba alcanzar la punta. Sufrió traumatismo de cráneo y un pulmón perforado por la pisada del caballo. El otro jinete, Francisco Fabián Hacker, es de Mendoza. También sufrió traumatismo de cráneo, básicamente un golpe fuerte en la cabeza. Y esos dos hechos ocurrieron cuatro días después de la muerte del jinete Norberto Eric Posuta. ¿Recuerdan? Lo mostrábamos la semana pasada. El catamarqueño de 40 años que fue aplastado por el caballo que montaba en el mismo campo de Doma. En la ruta 11, casi a la salida de Pinamar, tres personas murieron después del choque frontal entre este auto y esta camioneta en el tramo que va hacia Mar de Ajó. Todavía no se conocen las identidades de las víctimas ni los motivos que provocaron el incidente. El hecho ocurrió minutos después de las 10 de la noche. Y en Rosario ya suman 20 crímenes en 20 días. Este fin de semana hubo dos hechos más. Un hombre de 51 años y un joven de 24 que fueron asesinados a balazos en la calle con cuatro horas de diferencia. En el segundo caso, testigos presenciaron una discusión anterior y la policía cree haber identificado al autor del hecho que de todas formas sigue prófugo. 92 presos paraguayos y brasileños se fugaron de una cárcel en Paraguay por un túnel. La mayoría de ellos pertenece a uno de los grupos criminales más peligrosos de Brasil. Este es el túnel en cuestión que cavaron los mismos presos y por el que supuestamente se escaparon se presume que algunos salieron por la puerta principal. La mayoría de los reclusos que se fugaron pertenecen al primer comando capital uno de los grupos criminales más peligrosos de Brasil que extendió sus operaciones de tráfico de cocaína y armas hasta Paraguay, Colombia, Uruguay y Bolivia. Muchos de ellos también participaron en la masacre entre pandillas en la cárcel de San Pedro en junio del año pasado en la que 10 presidiarios murieron decapitados. El centro penitenciario está ubicado en una ciudad limítrofe con Brasil por lo que las autoridades sospechan que algunos de los prófugos podrían haber escapado al país vecino. El jefe del penal y unos 30 guardias fueron destituidos. Y más tarde encontraron las celdas llenas de bolsas de arena que quedaron después de que los presos cavaran el túnel. Sin embargo, las autoridades barajan la hipótesis de que el hoyo haya sido una fachada y que en realidad podrían haberse escapado por la puerta principal con la complicidad de los guardias. A estas bolsas nos referimos. En este momento hay una reunión entre la ministra de Seguridad y la de Justicia, Paraguaya, que están en este momento evaluando las medidas a tomar. La hipótesis que se cree es que fueron saliendo en diversos momentos, en diversas tandas y que se utilizó toda una logística. El tamaño que tenía el túnel por un lado y por otro lado, toda esa cantidad de arena se tuvo que haber visto en momentos anteriores. Eso no se hace en un solo día y no puede ser que ningún personal que esté de turno hoy, ayer o anteayer, no haya visto que había todo ese movimiento y esa cantidad de arena en la celda. Y a todo esto, el expresidente boliviano, Evo Morales, designó a uno de sus exministros como candidato a presidente. Se trata de Luis Arce, exministro de Hacienda y conocido como el padre del llamado milagro económico boliviano. Su compañero de fórmula será el ex canciller, David Choquehuanca. Ambos son los funcionarios que más tiempo estuvieron durante los 14 años de gobierno de Evo Morales. La elección de los antiguos ministros de Evo fue una sorpresa porque significó apartar a Andrónico Rodríguez, conocido como Evito, por ser el favorito de los jóvenes y de los cocaleros de Cochabamba. A veces hay que saber sacrificarnos por un proyecto político, por supuesto que duele, pero con esta dupla y con Luis Arce se garantiza la economía nacional, dijo Morales. Y en China sigue la preocupación por el nuevo y misterioso brote de neumonía porque se confirmó una tercera muerte. Además, se reportaron casi 140 casos nuevos, uno de ellos en Corea del Sur. El brote causó alarma a nivel mundial por su vínculo con el síndrome respiratorio agudo severo que en 2002 causó la muerte de cerca de 800 personas. Según la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, el epicentro del brote, cuatro pacientes recibieron el alta pero se puso en observación médica a 763 personas que tuvieron contacto con los enfermos. Sin embargo, según el análisis del Centro Global de Enfermedades Infecciosas, el número de casos reportados oficialmente sería mucho mayor. Se acercaría a los 1.700. Y el príncipe Harry habló por primera vez después de abandonar la realeza británica. El hijo de Lady Di dijo que buscaba seguir sirviendo a la realeza sin financiamiento público pero que eso no fue posible y aseguró que tomó la decisión con mucho dolor. Además, dijo que seguirá siendo el mismo hombre que mantiene una gran estima a su país y que va a seguir dedicándose a respaldar causas, caridades y comunidades militares. La reina Isabel II había confirmado ayer que Harry y Meghan van a renunciar a sus títulos reales y que devolverán las más de 2 millones de libras gastadas en una lujosa renovación de la casa real que habitaban. Sin embargo, Harry dijo quiero que escuchen la verdad de mi boca. La decisión que he hecho para mi esposa y yo para desplazarse no es una que he hecho rápidamente. Hay tantos meses de conversaciones después de tantos años de desafíos y sé que no siempre ha sido correcto pero, en cuanto a esto, no hay otra opción. nada se cambia. River llegó a la punta del campeonato al ganar un partido que había sido postergado el año pasado. En minutos, te muestro los goles y también los que hizo Boca en un amistoso que jugó en San Juan y los de Messi en España. Fútbol y otros temas después de la pausa. La literatura es un espacio de debate. No podés hacer visajes raros ni tomar caminos desviados para decirme salteo bordes excepto que estés destinado a ser el que va a superarlo. Un acto creativo. Desde los cuatro años daba vueltas en el patio de la casa de mi abuela y me inventaba historias. Un hecho estético. A mí me pasa mucho de estar filmando con referencias literarias y escribiendo con referencias cinematográficas todo el tiempo. La literatura es un campo de batalla. Generalmente todo lo que yo escribo son novelas o cuentos que me gustaría leer y que no existen. Campo de batalla tomo 2 con Daniel Gebel sábados a las 19.30 Canal de la Ciudad Este verano las tardes del Canal de la Ciudad se vienen con todo. Esto es Hoy nos toca verano. Mi nombre es Daniel Campomenosi y voy a estar aquí de lunes a viernes. Obviamente no voy a estar solo. me van a tener que aguantar. Hoy nos toca verano lunes a viernes a las 14 Canal de la Ciudad Dicen que lo bueno dura para siempre. Hoy ya no es un tabú hablar de un tatuaje. Esto va a seguir creciendo y vaya a saber dónde va a terminar. Y con ella Vas a sentir que todo se vuelve una cuestión de piel. Todo tiene un significado. No me hago un tatuaje de onda digamos. Yo soy Lourdes y desde Lugano esto es Maldinga Tattoo. Martes a las 20 Canal de la Ciudad En la última hora del día el pollo serviño tiene todo listo Yo estoy horrorizado Hay cuarentones que están andando en monopatín ¿Los vieron? Invitados Música y humor Todo comunicador tiene algo que tenía de vista Vicentico es el ser humano más difícil para entrevistar y mirá que soy amigote En el programa que empieza cuando todo termina Listo el pollo con Natalia Carullas Yo trabajé mucho en publicidad también te estoy mintiendo y Brian Rulansky ¿A dónde va la gente cuando muere? Conducido por el pollo serviño Yo ayudo en casa le hago los platos participo en el chat de mamis Listo el pollo con el pollo serviño Lunes a viernes a las 23 Canal de la Ciudad La tarjeta alimentaria llegó a la provincia de Buenos Aires Ahí ven ustedes a Daniel Arroyo el ministro a cargo del área la tarjeta alimentar se empezó a repartir ahora en el municipio monerense de Almirante Brown recuerden que en su momento el lanzamiento fue en la provincia de Entre Ríos la tarjeta podrá ser retirada por beneficiarios de la asignación universal solo podrán comprar alimentos aunque quedaron afuera las bebidas alcohólicas los montos serán de 4.000 pesos para quienes tengan un hijo y de 6.000 pesos para quienes tengan dos o más el ministro de desarrollo social encabezó la recorrida y brindó algunos detalles más sobre esta iniciativa Buscamos tres cosas acá concretamente uno que todos coman todos coman bien todos accedan a la canasta básica de alimentos dos esto es un gran plan de trabajo un montón de gente de agricultura familiar en las ferias de la economía popular que puede producir y vender y tres mover la economía en la provincia de Buenos Aires son 560.000 tarjetas 2.800 millones de pesos todos los terceros viernes de cada mes que van a mover la economía estamos generando lo que llamamos reconstrucción de abajo hacia arriba lo que plantea el presidente Alberto Fernández volvió la Superliga en este caso con un partido postergado del año pasado River se subió a la cima del campeonato es un partido pendiente de la fecha 14 cuando los millonarios estaban pendientes de la Copa Libertadores este fue el primero un gol de Santos Borré que acercaba a River a la cima junto a Argentinos Juniors en el comienzo del segundo tiempo Silvio Romero también de cabeza empató el partido para los de Vallaneda pero unos minutos más tarde el defensor Alexander Barbosa fue expulsado por doble amarilla y dejó al local con 10 jugadores y ahí se vio otro partido Santos Borré otra vez quedó mano a mano con el arquero Campaña y le puso las cifras definitivas a la victoria de River en el Libertadores de América después del triunfo habló Marcelo Gallardo en la noche de hoy fue eso fue la victoria que nos nos posiciona en la punta del campeonato y bueno como bien dijiste es un partido diría yo saliendo de pretemporada con mucho todavía con sin poca soltura pero y con mucho calor nos tocó un día de mucho calor para los dos equipos nos hizo muy difícil hacer los esfuerzos continuos pero bueno hoy fuimos efectivos 100% de efectividad a veces generamos mucho y no convertimos todo lo que generamos hoy generamos poco y fuimos fuimos tremendamente efectivos por eso nos llevamos los tres puntos y así quedó la tabla de posiciones con todos los equipos con sus 16 partidos jugados fíjense River y Argentinos Juniors están primeros con 30 puntos después viene un pelotón con Boca Lanús a un punto de distancia Vélez Arfiel con 28 puntos Arsenal de Sarandí con 27 y más abajo Rosario Central y Racing hay 8 equipos separados por solo 4 puntos y en San Juan Boca jugó su último amistoso de pretemporada fue una nueva victoria para los de Miguel Ángel Ruso El Sanay se enfrentó a Atlético Paranaense de Brasil le ganó 3 a 1 a los 18 del primer tiempo Reynoso recuperó una pelota en la puerta del área rival para que Mauro Zárate abra el marcador con este remate cruzado 10 minutos después después de una buena asistencia Nicao recibió dentro del área y la picó ante la salida del arquero Marcos Díaz vale la pena el replay ping por arriba y más tarde otra vez Mauro Zárate puso a Boca 2 a 1 después de un contragolpe que nació en las manos del arquero y una linda combinación entre Reynoso y Ovando así Boca convirtió el segundo y ya en el final del partido el propio Reynoso recibió dentro del área después de una serie de amagues definió para el 3 a 1 definitivo Boca presentó la vuelta de Paul Fernández que tras la victoria dijo lo siguiente la verdad estoy muy feliz con esta posibilidad que me dan espero todos los días trabajar para mejorar ser mejor y poder ayudar a que el club cumpla sus objetivos ¿qué te pide Russo en la mitad de la cancha en la posición donde te sentís más cómodo? si a ver yo vine para ayudar para que Miguel en el día a día evalúe y decida a él donde puedo estar a ver nos pidió que seamos intensos que no dejemos jugar porque los equipos brasileños juegan bien y Paranaense lo hace de muy buena manera creo que lo hicimos bien por momentos muy bien y bueno después como todo partido por momentos te cuesta pero lo supimos aguantar vení del fútbol mexicano cómo fue el semestre de Cardona posiblemente compañero ahora si a ver lo vi a Edwin ha tenido mucha participación bueno todos saben de la calidad no voy a descubrir nada y bueno si es así lo vamos a estar esperando y nos vamos a España en donde Messi volvió a convertir como cada vez que debuta un entrenador en el Barcelona van a ver la definición de Leo y justamente gracias a ese gol Quique Setién rompió la racha personal que más preocupaba a los hinchas del Barça la de los estrenos sin victorias Messi convirtió después de esa jugada que incluyó dos tacos uno de Griezmann y otro del chileno Arturo Vidal el 10 argentino recibió el punto de penal y definió fue 1 a 0 a Granada para volver a ser líder del torneo español junto al Real Madrid y fíjense cómo quedó el auto del ex arquero de la selección argentina Sergio Chiquito Romero sufrió un accidente este lunes cerca de la ciudad deportiva del Manchester United según la prensa inglesa el arquero argentino no sufrió lesiones en las imágenes se pueden ver el Lamborghini que Chiquito estrelló contra el Guarrarrail del camino aunque todavía no se conoce exactamente cómo y por qué se produjo ese impacto como cierre del noticiero hablemos de el Cordero Gate apareció un nuevo video de la caída que además refuerza la teoría acerca de que Álvarez Castillo lejos de ser sorprendido por el hecho estaba esperando el animal este es el nuevo video en cuestión grabado en slow motion permite confirmar que efectivamente era un cordero faenado lo que arroja quien estaba allí en el helicóptero pero más allá de eso el registro incluye la imagen del dueño de casa de Federico Álvarez Castillo y ahí se lo ve al dueño de etiqueta negra muy tranquilo sosteniendo al animal muerto en un principio Álvarez Castillo había dicho que condenaba el lanzamiento del animal y que él y su familia habían sido víctimas del hecho pero no se lo ve tan sorprendido en estas imágenes vamos a ver cómo estará el tiempo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires el martes habrá una mínima de 23 si se puede decir que es un alivio 31 de máxima después de las lluvias la temperatura va a bajar un poquito el miércoles condiciones similares pero sin agua 23 y 30 los extremos en el termómetro y el jueves algo similar pero con el sol a pleno estas fueron las noticias en el canal de la ciudad los invito ahora a quedarse en nuestra pantalla y en nuestro caso nos reencontraremos mañana a las 12.30 chau